Vamos a ir a la nota de Eduardo Feinman, a ver. Eduardo, sobre Natalia. Natalia Jai. No, de verdad no quiero opinar nada. No, no, no. Ojalá que la justicia llegue a fondo. Y aquí lo importante son los chicos, nada más que eso. Aquí lo importante son los chicos, nada más que eso. Nadie, del primero al último, no que yo haya nombrado, de los que están en los medios de comunicación, dijo, yo no me comí ningún pibe, voy a ir a hablar. Nadie. Ella es imputada, ¿no? Creo que sí. ¿No como testigo? Creo que sí, no, la verdad no sé el último dato. ¿Y de Mirta cómo crees que actuó? No sé yo. Nada. Nada, nada.